Los 25 productores de tomates que ayer fueron demorados por la Policía Nacional tras el despeje de la Ruta 2 Mariscal Estigarribia, hecha por seis pelotones de antidisturbios, un carro hidrante, como así también el apoyo de cascos azules y de la Policía de Orden y Seguridad. Bueno, los mismos amanecieron esta mañana en diferentes comisarías de la ciudad de Coronel Oviedo y también en el transcurso de esta mañana declararon ante la fiscal de la unidad número uno de Coronel Oviedo, estamos hablando de la agente fiscal Norma Ortiz, con quien dieron su parecer en lo que fue justamente este procedimiento que se realizó ayer, un cierre de ruta que duró más de ocho horas por unos mil productores y tras la intervención y el uso de la fuerza de la Policía Nacional se logró la detención de 25 personas que hoy en día, así como están las cosas, serán imputadas ya por diferentes delitos cometidos ya con esta medida de fuerza. Para tener más detalles, escuchemos lo que estuvo mencionando justamente la fiscal Norma Ortiz. En el tránsito, coacción grave, resistencia, perturbación de la paz pública. Sí, ¿a qué se exponen? Y se exponen a una pena de tres años aproximadamente. ¿De prisión? De prisión, pero está dentro del delito, ¿verdad? O sea que estamos hablando de un hecho punible dentro del margen de delito. O sea que podrían tener medidas alternativas, entonces. Así mismo, así mismo. ¿Se pedirá también la prisión mientras que dure la investigación? No, no amerita, no amerita eso. Sería la alternativa, la alternativa, o sea que no la de prisión. Lo que estuvo mencionando la fiscal Norma Ortiz, atendiendo a que el hecho en sí representa jurídicamente un delito, los mismos no irían a prisión, sino que se estaría buscando la, en este caso, la salida jurídica, lo que ellos llaman alternativa a la prisión. En caso de que sean condenados, estarían cumpliendo una condena desde sus casas. Ellos estarían firmando cada mes por un periodo de tres años, más alguna sanción como multas o donaciones que estarían haciendo estos productores. Sobre el tema, también hablamos con uno de los afectados, quien manifestó de que el gobierno busca hacerle temer, busca reprimir a los campesinos, a los productores, con el fin de seguir con la corrupción imperante que hay en nuestro país. Pero para tener más detalles, escuchemos justamente también lo que estuvo mencionando uno de los productores afectados después de esta movilización. El gobierno no lo ha importado, un despato del campesinato, un despato del productor nacional, un despato de otros amigos. Orenos se mandaron a la ruta, forzaron a no ser la ruta. Orenos no es capaz de no ser. Orenos lo comercializaron a veces en 5 mil guan, el kilo no lo llegué, la finca, ¿verdad? Por el tomate de agua. Orenos no hay ruta, orenos no hay ruta, orenos no hay ruta, orenos no hay ruta, políticos no hay cargos, orenos no hay cargos. Orenos no venden a agua, por la producción, orenos no están para agua. Orenos no hay ruta, orenos no hay ruta, orenos no hay cargos, orenos no hay cargos. Orenos no hay cargos. Lo que estuvo mencionando el productor Ramón Coen del distrito de U. Una vez que ellos declaren todo, porque así como están las cosas, continúan en la fiscalía, son 25 detenidos, 25 personas que deben declarar ante la unidad fiscal, ellos volverían nuevamente a los calabozos de las comisarías locales, en donde estarían aguardando la medida que dicte, en este caso, el juez que estará llevando la causa. Lo cierto y lo concreto es que ellos anuncian de que este sistema que está queriendo implementar el ministro del Interior Acevedo, estaría agravando la situación, y anuncian incluso una gran movilización a nivel nacional y estarían sitiando uno de estos días la capital, es decir, una gran movilización de productores de tomates, de campesinos, que irían nuevamente hasta la capital para aumentar la medida de fuerza y exigir la eliminación total del contrabando del tomate, y así también el aumento del producto para que los productores puedan sacar ganancias en sus fincas.